El taller de lengua de señas El taller de lengua de señas Por haber realizado El taller de introducción a la lengua de señas En la casa de la comunidad sorda de Balvinas Argentinas Reciben su certificado Diana Cargui Camila Poloni Graciela Sánchez Belén Romano Celeste Romano Guadalupe Jiménez Virginia Romero Valeria Turri Pamela Tirralillo Maximiliano Escobar Marcelo Álvarez Nadia Albornoz Carla López Romina Pérez Marta Martín Gracela López Beatriz Segovia Lorena Flores Catalina López José Pereiza Isabel Torres Mónica Michetti Cecilia Molina Nélida Ríos Nélida Drayi Mariela Racedo Miriam de Lima Analia Ramírez Miriam Villalba María Campos Susana Lazarte Susana Lazarte Evelyn Moreno María Gómez Ana Bela Bojorque Mariela Bojorque Susana Díaz Lidia Vera Mónica Fantini Elena Martínez Eduardo González Eduardo González Todos ellos reciben su mención por haber realizado el taller de introducción a la lengua de señas argentina en la Casa de la Comunidad Sorda de Malvinas Argentinas. Ellos son los primeros alumnos de la Casa de la Comunidad Sorda. Así que los primeros alumnos que se llevan su certificado. ¡Muy bien! ¡Felicidades! Los primeros egresados... Y el año que viene seguimos, ¿no? ¿Seguimos el año que viene? ¡Claro que sí! Por haber completado el segundo nivel de intérprete en lengua de señas argentina Recibe su certificado Patricia Pomponio Georgina Scornabache Por haber completado el quinto nivel de intérprete en lengua de señas argentina Recibe su certificado Natalyn Malam Natalyn Marillani su certificado ¿Quinto nivel ya? ¡Qué herida! Muy bien Son seis Después de los tres años, seis más, me dice que la había aquí Bien Por el compromiso permanente y desinteresado Por la presencia Por poner el corazón y el alma en cada presentación Reciben su certificado Alte hecho a mano y sus integrantes son Patricia Pomponio Sabrina Salgado Micaela Musumano Cecilia Serrano Nacho Angel Porcia Federico Porcia Nieves 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 Regla 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 Reginal Perdón, gracias El jesucito del pesebre es el mi amor En el grupo de teatro ya se han hecho a mano Muy bien Mirá el integrante más pequeño Ya todo el de chiquito Fuerte de plato Nuestro jesucito del pesebre Francisco Musumano Julieta Martínez Sebastián Pondivero Mario Luis Alfredo Burgos Tú y ya Ah, 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 ah Ya todo el que tú y yo Podamos decidir Un convivir Sin caer en mi vida Es que es un conejito Fuerte de aplauso para ellos Ay, qué lindo Perdón que me salgan el protocolo Pero son muy lindos mis chicos Mejor compañero Y fuerte de aplauso para Silvina Díaz y Alejandra Chávez Mejor compañero Los más comprometidos Gustavo Naranjo Sabrina Salgado Marta Sánchez Patricia Campolio Marta, por favor Marta Sánchez Que tenemos una Marta Sánchez argentina Vamos Un aplauso para Marta No está listo de esperada esta Una tranquila Desesperada no Siempre sale Siempre sale Siempre sale Buena la luz Buena la luz Fuerte de aplauso Ah, vamos ahora con Los mejores Buena Onda Analia López Julio Peralta No, Peralta, sí, Peralta Julio Peralta Pamela Aguirre Silvina Méndez Silvina Méndez Florencia Soca Los mejores Buena Onda Muy bien Por haber logrado a pesar de las dificultades Por haber logrado a pesar de las dificultades Empezar con alegría y compromiso esta nueva etapa Invitamos a recibir su reconocimiento al equipo que trabaja Al equipo que trabaja en la Casa de la Comunidad Sorda de Malvinas, Argentina Profesora Sorda Silvia Servido Psicóloga Joana Gómez Secretaria de Interprete Fabián Salgado Interprete Guidaera de Malvinas No se mueva tanto Interprete Natalín Mariana Mariana Asistente Social Silvana Estrada Este grupo que trabaja aquí en la Casa de la Comunidad Sorda Fuerte aplauso para el equipo de trabajo Efectuada la entrega de certificados Vamos a tener un receso de 10 a 15 minutos Para dar tiempo a que los actores se cambien Y ya en la Casa de la Comunidad Sorda La Comunidad Sorda La Comunidad Sorda La Comunidad Sorda